Te entrego una rosa Que nunca entregué Te entrego las gotas Que no derramé Para mí siempre Serás la mujer Que todos los días Por ti lucharé La luz de mis ojos La que me enseñó La que día a día Por mí ella luchó Esa mujer Es mi inspiración Por eso las gracias Le doy a mi Dios Sin darnos cuenta El tiempo se nos va Cambiar la vida Pero hay que continuar Yo te amaré Y ahora me sueré Porque en mi corazón Tú siempre iniciarás Tú eres el día Que respeté El amor a mi vida Por checar Aún al tiempo Me hace pensar Que el amor de una amada Nunca será igual Aún al tiempo Y hace pensar Que el amor de una amada Nunca se acercará Nunca se acercará Y hoy te quiero abrazar Para que de mi vida Nunca te vayas Sufriendo Sufriendo en esa cama Estás Y duele saber Que algún día Tú yendo estás Sin darnos cuenta El tiempo se nos va Cambiar 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 La vida Pero hay que Continuar Yo te amaré Te abrazaré Porque en mi corazón Tú siempre estarás Desde el día Que desperté El amor a mi vida Puso Checar Ahora el tiempo Me hace pensar Que el amor de una amada Nunca nunca será igual Ahora el tiempo Me hace pensar Que el amor de una amada Nunca será igual Nunca será igual Yo te amaré Te abrazaré Porque en mi corazón Tú siempre estarás Tú siempre estarás Desde el día Que desperté El amor de una amada Nunca será igual Nunca será igual Nunca será igual Nunca será igual Gracias